Las personas andróginas son personas que es difícil para otra persona identificar a simple vista si son hombres o si son mujeres. Cabe recalcar que las personas andróginas no necesariamente son homosexuales. Puede aparecer uno que otros casos, pero en la mayoría de los casos no. Me llegó a la mente hacer este tema porque hace un rato estaba mirando una pasarela y vi una persona que salió primero con una ropa de mujer y después vi a esa misma persona salir con una ropa de hombre. Y yo dije, oh, y después me puse a investigar y si hay muchísimos modelos andróginos en esa parte está bien porque las agencias, las marcas, las personas que se encargan de esos desfiles pues matan varios pájaros de un tiro. Bueno, en un mundo homofóbico para las personas cualquier cosa que no es heterosexual, o sea, para las personas homofóbicas solamente existe homosexuales y heterosexuales y ellos luchan a toda costa en contra de la homosexualidad y mientras que los homosexuales no luchan en contra de los heterosexuales es algo como que ellos están peleando solo pero es bueno que las personas sepan que existen más opciones que no solamente es gay y heterosexual. En esta semana he decidido hacer unas series de video en mi otro canal en el canal Los Consejos de Nilan he decidido hacer unas series de video hablando de qué son los transexuales qué son los transgénero, qué son los travestis, qué son las personas andróginas y muchísimas otras cosas para que ustedes no pasen como ignorantes que simplemente piensan, si ven un hombre que va con un vestido piensan, ah, es homosexual si ven un hombre como que se le va la mano, o sea, que está medio afeminado piensan, ah, es homosexual no, les voy a explicar durante toda esta semana las diferentes cosas que hay para que ustedes en vez de etiquetar a las personas entiendan un poco más cómo funcionan las cosas también vamos a hablar de los elmafrodita y vamos a hablar de muchísimas otras cosas para que ustedes entiendan un poco más las personas y si ustedes tengan un hijo o tengan un primo, un hermano, un familiar o ustedes mismos no se sientan o no vean a esa persona como un extraterrestre como algo del otro mundo sino que cuando tengan una duda de esa lo que busco es que vengan al canal y digan, ok, aquí está la respuesta o pueden también ir a mi sitio web www.nylanrusel.com y allí van a encontrar cualquier cosa y si tienen cualquier otra duda pueden ir a mi cuenta de Instagram y preguntármelo, pero sí así que si ustedes ven un hombre que en sus rasgos faciales a ustedes les es difícil identificar si es hombre, si es mujer no corra a pensar, es homosexual no, piensa primero a lo mejor es una persona andrógina y no necesariamente esa persona le gusten los hombres o le gusten las mujeres simplemente es algo y ojo, esas personas no se hacen ninguna operación para eso, no se inyectan nada simplemente es la naturaleza y es algo que es, por ejemplo si le preguntamos a los críticos religiosos que atacan tanto a la homosexualidad es algo que ellos no podrían explicar hay muchas cosas que los críticos religiosos no podrían explicar pero bueno, mi intención con este pequeño podcast no es atacar a los cristianos me parece que Zeus no, fue Platón me parece que, sí, Platón en un libro llamado El Banquete habla de las personas andróginas porque él habla de que si yo leí un libro de Platón de que Zeus, el dios de la mitología griega con un rayo dividió a un ser y se convirtió en hombre y mujer y que también habían otros que tenían los dos sexos no sé si hablaba de los hermafrodistas o hablaba de los andróginos y también habla de que desde ese entonces los hombres andan buscando su mitad y las mujeres andan buscando su mitad por eso como que tenemos sexo para ver si nos fusionamos y todo ese rollo así que ya saben personas que vean con rasgos faciales que tienen una mezcla entre hombre y mujeres son andróginos que es diferente a amanerado son cosas diferentes haré un pequeño video en esta semana así que para no alargar mucho el podcast lo vamos a dejar hasta aquí y ya puedes irte por la vida sabiendo que aprendiste que las personas que tienen esas características se llama andróginos soy Nilan Russel y nos vemos en otro video